Hola desde Córdoba, Argentina. Mi nombre es Diego y en este vídeo te muestro cómo hice yo y cómo podés hacer vos hermosos objetos decorativos como retablos, nichos u oratorios utilizando materiales que andan por ahí dando vuelta en la casa y que podemos reciclar. Como este pedazo de nicel o tecopor, una cajita de fósforos, bisutería vieja o oxidada, ochentosa como estos aretes que ya no se usan más, reciclando esos materiales a ver qué cosa nos sale. Te invito a que juntos entonces hagamos un poco de terapia de minoridades y transformarnos en una especie de pepenador y buscador de tesoro tipo Indiana Jones pero sin salir de casa. Vamos a partir entonces con la preparación de las superficies. En este vídeo nos vamos a focalizar en la decoración del oratorio. En mi canal tenés ejemplos como el retablo del ángel morenito, el de los abanicos orientales, las cruces de madera, papel, té cartón, etcétera, que te muestran paso a paso cómo crear el objeto con materiales 100% caseros reciclados. Te voy poniendo las miniaturas y los links para que vos puedas ir accediendo a todo eso acá en la descripción y ahí arriba en la parte informativa del vídeo. Esta pasta lo que nos va a permitir es darle textura y rugosidad a todas las superficies que antes mencionamos, como el cartón, la cartulina, el unicel. Lo que nos permite fusionar los diferentes tipos de materiales en una sola pieza, en un solo objeto decorativo. Puedes utilizar diferentes componentes para hacerlo. En este caso yo tengo enduido plástico y ahí le estoy poniendo cola blanca. Básicamente fueron dos cucharadas y media de esas de sopa de enduido, que el enduido es como un rezanador, es como un yeso en polvo. También se puede usar yeso, se puede usar pastina, se puede usar masilla al agua. Todo eso diluido con un poquito de agua y aproximadamente una cucharada proporcional de cola blanca o de resistor 8000 o de plasticola, como le decimos acá. Mezclamos súper bien los ingredientes hasta que quede una pasta sumamente uniforme. Vamos a hacer la prueba en un cartoncito, en un pedazo de cartulina, en un papel, para ver si tenemos la proporción correcta de cobertura y de humedad. Si está demasiado húmeda vas a ver que se te chorrea y no cubre nada. Si está muy áspera vas a ver que se te van a mostrar los grumos. Acá vemos que cubre perfectamente y no deja ni grumos ni chorrea. Estamos listos. Logramos una mezcla perfecta. Pasamos a la aplicación. En este caso, este retablo lo hice con un pedacito de una caja de celular. Lo puedes hacer con una cajita de fósforo, lo puedes hacer con cualquier cajita que vos dispongas. Entonces estamos fusionando la caja de cartón con ese marco que le hice con unicel, con telgopor. La mezcla esta que hicimos anteriormente me permite a mí que se fusionen esas dos piezas, esos dos materiales diferentes, y quede como un objeto solo. Me armoniza el objeto. Una vez que terminamos de dar aproximadamente de dos a tres manos, vamos a darle una lijadita a todo para emprolijar todos los bordes y algunas salientes de ocho alrededor que nos pueden haber quedado o grumitos. Es clave para después poder dar una buena terminación, tener una base uniforme y sobre todo lisa, bien, bien planita. Este lijado nos va a llevar unos minutos nada más y siempre es importante observar bien porque una vez que empezamos a pintar después se complica si nos queda alguna partecita torcida o más gruesa. Pasamos entonces a la parte de la pintura. Yo en este caso tengo pintura acrílica común diluyente al agua. Si vos revisás lo que es en tu casa, a veces en un armario, podés utilizar pintura para uñas diluida un poco con acetona, podés usar esmalte sintético diluido con un poco de agua ras. Podés usar pintura de paredes teñida con tinte para tortas, si tenés por ahí, si sos de hacer tortas. Mirá, podés usar un poco de alcohol con fibromo. La verdad que va a depender mucho de lo que vos encuentres en tu casa y de cómo te las ingenies. Si te ocurre algún otro tipo de pintura, por favor, tirámelo acá en los comentarios y lo compartimos entre todos que nos puede servir. Aplicamos entonces de manera uniforme durante toda la superficie y dejamos secar aproximadamente unas una o dos manos. Son suficientes para cubrir ya que tenemos una base blanca y es fácil de que tome color. Decidí en esta oportunidad empezar el detallado del marco del retablo con el dibujo y la pintura de un marco pegado a la cavidad que después voy a extender hacia un marco exterior. Lo lindo de estos retablos es poderle dar detalles, que queden bonitos, que queden trabajados, un tanto barrocos que es lo que queda más espectacular. Y bueno, yo tenía también otra pinturita ahí de color azul metal. Este paso, para hacerlo con pincel, tenés que ser un poco avanzado. Yo no soy ningún perito calígrafo ni tengo años de pintar, pero sí tengo cierto pulso, como podés ver. Este delineado y este detallado puede quedar muy bien con un plumón o con un marcador permanente, como le decimos acá, que tengas disponible. ¿Sabés qué? Hasta con una birome o un lápiz sobre esa superficie se pueden llegar a hacer detalles que van a quedar muy muy lindos si te tomas tu tiempo y lo haces prolijamente. Por ahí por mi canal tenés un video de unos corazones repujados que pinté con plumón, con marcador permanente, que quedan realmente impresionantes. Es cuestión de tener un poco de paciencia al desarrollo y darle un par de manitos y dejar que se sequen entre ellas, para que cubran bien. No te desesperes que en la primera mano no vas a terminar de cubrir. Hoy por hoy el tiempo lo tenemos y esa ya no es excusa. Solo es cuestión de dedicarle un poco de paciencia y concentración para que las ideas creativas comiencen a fluir. Y de paso nos distrae un poco la mente. Y aunque no me creas para mí, cada una de las líneas de ese marco y la que estoy por hacer ahora en Dorado, son un reto. Son un reto y llevan mucho de mí. Entonces digo, bueno, concéntrate, digo, concéntrate, vamos. Recto, recto. Cargá siempre el pincel con la misma cantidad de pintura. Recto y uniforme. Recto y uniforme. Que no chorre el pincel. Recto y uniforme. Vamos. Derecho. Derecho. Ya se me está quedando el pincel sin pintura. Bueno, recargá. No nos recargues todavía porque no va a quedar uniforme, te va a quedar grueso, ¿no? Bueno, y ahí vas, y ahí vas. Y la cabeza entra a pensar en otras cosas, en otras cosas más positivas y vas a ver que sí te va a cambiar el día. Una precaución que siempre tenés que tener es de no apoyar la mano sobre la parte húmeda, porque ahí sí se te corre la línea que vos hiciste y a empezar de nuevo, ¿eh? Yo te digo, si le dedicas el tiempo y el entusiasmo, uno termina realmente orgulloso de su trabajo. Yo estoy orgulloso de ese marquito como me salió. Y por eso te lo muestro así, mirá. Quedó precioso. Este trabajo tiene que ser motivo de felicidad y no de frustraciones. Pensalo de esa manera. Bueno, ahí vemos. Mirá. Ahí está la virgencita. Es la virgencita de los tres cerros de Salta, del norte de la Argentina. Y ahí está mi marco, mi retablo. Pero bueno, siento como que le falta algo. Y digo, bueno, le hago un decoupage. La decoro con objetos pequeños. ¿Qué encuentro? ¿Qué tengo acá a mano? Bueno, vamos al próximo paso entonces. Y aquí el agregado de los detalles va a depender de lo que vos encontraste en tu casa, en tus cajones, en tus muebles, en tus clósetes, en tus alacenas. Yo tenía una planchuela que compré por 20 pesos en el chino, en el bazar chino, hace un tiempo ya atrás, que tenía ahí guardada, que es autodesiva. Y bueno, digo, bueno, aprovechémosla y utilicémosla. A mí me gustan los corazones. Como sabrás de los videos del repujado casero, de los milagritos, de todas esas cosas que de paso podés ver en mi canal. Esta plantilla son unos corazoncitos 3D, que son de plástico, que son para decorar celular y esas cosas. Yo la tenía para agregar detalle a cosas que, bueno, cuando la compré dijo, bueno, esto estaría bueno para pegársela a un corazón repujado o para terminar de decorar alguna cruz. Y bueno, hace tiempo que la tenía y este me pareció la opción ideal para agregarle un poco detallado a mi retablo, a mi oratorio. En México también le dicen nichos. Normalmente los nichos tienen que ver con el arte más bien pagano. Este es un retablo, es un oratorio, porque estamos hablando de una deidad religiosa como es la Virgen de los Trece Ritos. Y ya sé, antes que me lo diga, parece que hago un poco de trampa, ¿no? Porque yo ya tengo todo listo, tiene autoadhesivo, pero no es tan fácil. Mirá, ahí se me complicó porque como que tiene unos pelitos que voy a tener que ir sacando con una tijera. No te hagas drama que si sos una persona normal que no anda comprando corazoncitos 3D autoadhesivos en los chinos, podés usar cuentas de collares viejos, perlas, canicas, bolitas de rolemanes, arvejas, lentejas, granos de maíz. Podés pegarlo con resistor, podés pegarlo con clavos, podés usar tachuelas, podés pegarlo con la gotita. Hasta fideos de sopa podés usar, que si los pintás y los acomodás bien, te agregan una textura y una profundidad al marco ese que puede llegar a quedar muy muy interesante. Ahora te voy a acelerar un poco el proceso porque nada es tan fácil como parece. Mirá, andar pegando eso me llevó un muy buen tiempo hasta que le agarré la mano y sobre todo por la uniformidad, viste, que yo soy medio obsesivo con la simetría de las cosas. Ya ahí me puse las reglas, ya me estaba poniendo nervioso, pero bueno, tranqui. Y lo fui acomodando muy a ojímetro, a ojímetro entrenado y me fueron quedando más o menos parejos. Igual es una artesanía, es una manualidad, es algo hecho con amor y con cariño y no necesariamente tiene que estar hecho como un robot y perfecto. Acá ya vemos el resultado de mi búsqueda del tesoro. Tenemos unos aretes ochentosos con prensita, esos que le cortaban la sangre y le dejan moradas las orejas a la señora, que eran de mi tía. Y bueno, este sí es para perforación, pero igual pesa medio kilo, te deja la oreja estirada como un africano. Entonces terminé con la vuelta de corazoncito, terminé con el enmarcado y ahora estoy buscando alguna manera de agregarle un poco más de detalle, un poco más de contraste y quizá un poquito más de brillo. Ahí como ves, ponerle un aura a la virgencita es una buena idea. Tengo una blonda ahí de unos canapés que sobraron. Lo que veo es que como ese es blanco, contra el blanco es la virgencita, no tiene contraste. Esto sí le agrega detalle, tridimensionalidad y un poco de brillo. Así que finalmente fui por la opción de este arete, que bueno, lo único que hago es con una pinzita o con un alicate como lo hago yo, le saco la unión para que me quede el círculo perfecto. Si vos no contás con una estatuita, tranquilamente lo podés hacer con una estampita o con una foto de un santo o de una virgen de tu devoción, que se pega directamente contra el fondo. Lo que haces después es agregarle cierta tridimensionalidad, pegándole objetos sobre la estampita, para que quede un poco más bonita. Y esa cosa que le pega puede ser ofrenda, ¿no? Yo sigo probando cosas porque, mira, soy muy difícil de convencer. También tengo que ver el tamaño porque la virgencita cabía bastante justo, no me dejaba mucho margen arriba. Entonces tengo que ver cuál no va a quedar demasiado apretado, demasiada presión. Pruebo muchas veces, pruebo mil veces antes de pegar, porque una vez que pegaste sobre la pintura, sonaste. Si pegaste mal, tenés que volver a despegar y volver a pintar quizá esa parte si va a quedar expuesta. Entonces una vez que probamos todas las veces que sea necesario, que presentamos todas las veces que sea necesario, tomamos una decisión y ahí recién hacemos la parte del pegado. El pegado se puede hacer de nuevo con pulpito, con nomas clavos. Yo, en este caso, cuento con la pistola de silicona que me prestó mi tía. También la podría haber pegado con école. Lo bueno del école, como la pistola, es que si la superficie no es del todo plana o lisa, te suplen esa diferencia. Porque el école es un gel, es cianocrilato en gel, puede ser cianocrilato en gel de la marca Resistol también, puede ser cola loca, si te animás y tenés cierta habilidad para pegar, y tenés cuidado que no se te chorre, lo podés hacer con cola loca, queda firme y queda bien. Yo no tengo cola loca, pero voy a usar de nuevo la silicona, sobre todo porque la espaldita de la virgencita tampoco es plana y la superficie del arete este es toda troquelada, entonces también se me haría bastante difícil pegarlo con cola loca. Para los argentinos, la cola loca es la gotita que le decimos acá, el loctite y el líquido. El école vendría a ser lo mismo que cianocrilato, el compuesto, pero en gel. Yo, si no tuviera de nuevo la pistolita de silicona, estaría usando école y estaría contento. Tanto el école como la pistolita, como el resistol, si lo haces, lo tenés que hacer rápido y decidir. Entonces, tomás bien todas las precauciones, asegúrate de tener las medidas bien, y una vez que te decidís a pegar, pega y rápido. En el caso del école, es bueno mantener la presión durante unos 40 segundos, en el caso de la pistolita, hasta que se enfríe la silicona. Una vez fría, ya quedó firme. Pruebo entonces, y hubo coincidencia feliz, entró, porque si me quedaba muy largo, me iba a quedar torcido, o no iba a entrar directamente la virgencita con el halo este del arete que le puse, así que, contento. Una parte del movimiento exitoso, me queda todavía pegar la escultura, la estatuita, para terminar. Es un único paso el que nos queda ahora, que es, de nuevo, terminar de adherir, de unir las dos piezas, la virgencita con el retablo, que, bueno, parece una función simple, una actividad simple, pero si vos estás en contacto con gente tan observadora como mi mamá, mi suegra, mis tías, y mi señora, tenés que asegurarte que te quedes bien derecho, bien en el centro, y que no te quede torcida la virgencita, porque si no, no vas a terminar de oír, todas las veces que lo miren que está torcida. Y de nuevo, si lo pegaste torcido, tenés que despegar, volver a pintar, y repasar. Así que, yo practiqué varias veces, el movimiento, medí bien los parámetros a ojímetro de nuevo, acomodé los dedos, y bueno, me dispuse a pegarlo finalmente. Da un paso hacia atrás, medí bien las proporciones, respirá profundo, y dale pa' French. Bueno, te voy a decir la verdad, cuatro veces la tuve que pegar a la virgen. La pegué primero, me demoró mucho en pegarla y se me despegó. La segunda, me demoré mucho, y se pegó la mitad, y cuando se despegó, me levantó la pintura, entonces volví a pintar. La tercera, ya ni me acuerdo qué me pasó, y la cuarta es esta, que si le puse nada más que cuatro puntitos, lo pegué súper rápido, y ahí le estoy emprolijando, y ya quedó listo. Pero ahí está la clave, gente. No hay que rendirse, hay que seguirle dando, y bueno, si algo sale mal ahora, saldrá mejor después. Y aprender de cada uno de esos errores, e ir mejorando. A mí personalmente me encantó cómo quedó el oratorio. Esta hermosa virgencita me la compró mi mamá en el pueblo Cerrón de Altagracia, en la cripta de la Virgen de Lourdes, acá en Córdoba, Argentina. Y como mensaje final, yo te quiero dejar que el trabajo hecho con devoción y cariño, siempre da buenos frutos. Y espero que esta virgencita traiga muchas bendiciones a mi familia, y a todos ustedes. Si te gustó el video, por favor, dale un me gusta, y compartilo con alguien que lo pueda aprovechar en este momento. Antes de despedirme, quería invitarte a que te suscribas a mi canal gratuito de YouTube, y que juntos reciclemos un mundo mejor para todos. Mi nombre es Diego Aguilar, y te mando un saludo muy grande desde Córdoba, Argentina. Cuídense mucho, disfruten de su familia y de su hogar, y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!